¡Suscríbete al canal! Pero bueno, en fin, que acaben de cargar y lo vemos ¡Perfecto! Ganada, ganada, ganada Y corre, y me he salido todo el de Steam, de verdad O sea, me he salido el mensaje de Steam O sea, esto te pasa en la Fórmula 1 y mal, ¿eh? ¡Mal! ¡Madre mía! ¡Una! ¡No, no! ¡Ibai, la mía rebota! ¡Me cago en la leche! ¡De verdad, quiten ya! Este problema con... ¿Cómo coño le he matado? ¿Pero cómo carajo le he matado? A ver si ¡Madre mía! ¡Que suena la cola, suena la cola, suena la cola! ¡Va! Lo mato y muero de una granada random ¡Madre mía, tío! O sea, esto es... Este está muy loco ¿En serio, tío? ¿Lo que está pasando aquí? Me he dado otra gana de compañero Y el compañero rusiano No, no, no te preocupes No, rusiano, voy a ser que hagas una baja Y nos ayudes al equipo, ¿eh? ¿Y dónde ha salido esto? ¡Madre mía! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que nos campean! ¡Corre, que nos campean! ¡Que están presionando a todo el equipo! ¡Es por ahí, es por ahí! ¡Ahí fuera! ¡No, tío, no, tío, tío! ¡Muf, muuf, 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 muuf! ¡No! ¡Oh! ¡De verdad, tío! ¡De verdad! ¡Me caches! ¡No, tío, se va allá! ¡Cógemela, cógemela, cógemela! ¡Es gratis! ¿En serio? ¿En serio? ¡Madre mía! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Estoy teniendo un freno, tío! ¡Donde se teniendo un freno! ¡Paya, tío, para allá! ¡Toma! ¡Instakarma! ¡Muerte, muerte, no, 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 no! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡No, no, no! ¡Dios mío! Este es tu, tu crazy ya. Tu crazy ya. Cuidado que le van a cepillar a compañeros. Se cepillan, se cepillan. Tira para allá, tira para allá. Y... Nada. ¡Coño! ¡Está aquí! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Caliente, caliente, caliente! ¡Tira, que está caliente, caliente, caliente! ¡Pum, pum! ¡Uuah! Así que está caliente y tan caliente. ¡No! ¡De verdad! ¡Madre mía! En serio, parece que las escobetas vuelvan a funcionar. Tenéis que probarlo. A ver... ¡Cógela, cógela, cógela! ¡Y al fondo, al fondo, al fondo! ¡Y...! ¡Perfecto, gracias! Aquí está la buena, ¿eh? A ver, tío, tío. ¡Vuelve! ¡Venga ya! ¿Pero qué carajos le pasa a la escobeta? ¡Si está el tío por en medio! ¿En serio qué pasa? Tengo un imán para los perdigones. Pero si ese tío iba antes que yo... ¡Cógemelo! ¡No, no, no! ¡Ah! El tío con el colar es el portal mío. Me parece que faltaría ir coordinado un poco, ¿eh? No digo mucho, pero un poco con el equipo como que mal no iría. A ver, cógemelo. ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, venga! ¡Va, va! ¡Que no pare! ¡Que no pare esto! ¡Que no pare! ¡No, no, no, no! ¡Toma ya esa escopetilla! ¿Dónde te la has metido, eh? No está ahí, no está ahí. ¡Venga, lo miradme como sí, miradme como sí, miradme como sí! Vale, déjame que recargo, recargo. Que vienen más, vienen más, vienen más. Está ahí a la derecha, derecha. Minimapa, minimapa. No dice que vienes, que vienes, que... Y aquí el otro. No, ¿dónde está? Ahí está. ¡No, no, no! ¡Muerte, muerte! ¡No, no, no, no! No pude cambiar de arma, tío. ¿Lo que está pasando aquí, tío? Madre mía, tenemos alguien que hay. Estación 03. Más redondo. Bien. ¡No, no! ¡Oh! ¡Qué cachis! Lo malo de las ráfagas. O sea, eso no va para ir a cabezas, pero... No se das con ingenio y dices... No piensas en ir a cabezas, piensas en... En rush, coño, en eso, en eso, pensaba yo. Madre mía. ¡Vaya bocadillo me he hecho con tu cabeza! Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¡Ah! Surprise. ¡No, mierda! Dale, dale, dale. Corre, corre, corre. ¡Ahora! ¡Cógemelo, cogemelo! Ok, no, vale. ¡No! ¡Ufa! ¡Pero muere! ¡Madre mía, tío! ¡No mueras, no mueras! ¡Venga, corre, corre, corre! ¡A ver, ganadla, ganadla! ¡Coge, coge, ganadla! ¡Cogemela, cogemela! ¡Calienta, calienta, calienta! ¡Ahí, saca del microondas! ¡Abre, abre, abre! ¡No! ¡Mira, me cargué una mina! ¡Espero que no fuese aliada! ¡A ver, muérete ya! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Así me gusta! ¡Anda! ¡Venga sin balas el frenetí! ¡A ver, ganada! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pif! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Dios mío! Ahí es una duda que tengo yo O sea, cuando disparas a alguien Le tiembla Porque le tiembla Es el problema que tengo yo Si me disparan Tiembla y me la como con patatas Puede ser La gente que es que le tiembla O sea, que le dispara Le tira ganar y tal Pero, joder Su precisión no baja, ¿eh? No baja ¡No! ¿Y este? ¡Dios mío! Casi ha sido como un teléfono Flipado en colores Madre mía, a ver No va a entrar por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Ahí ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Que no, vale, vale Vale Que alguien me diga ¿Cómo cojones me ha visto Por esa anidola, tío? O sea, ese tío Tiene rayos X, tío O sea A saber lo que hace Es muy cochinote En el metro Venga, tía, 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 tía Madre mía Va, va, va En serio, ¿6? ¿13? ¿Pero quién es ese, tío? Madre mía Alemancito tenía que ser, ¿sabes? Madre mía Madre mía Madre mía Venga, tía, 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 tía Tía, 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 tía Granada, granada, granada ¡No, no! ¡Ostras, Pedrín! ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha sido eso, animal? ¿Qué ha sido eso? Cógeme eso, va Los dos Otro No, y rebota ahí Y rebota ahí Lo que me faltaba No, 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 no ¡No! Va, chicos Va, chicos Que está demasiado ajustada Y muy malamente Venga, venga, venga Tía, 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 tía No, 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 no ¿En serio? ¿Mi mina? Venga, mina Venga, mina Danos ahí la bajita rápida No, no, no No iba a haber la La buena ¡Eh, eh! ¡No! ¿Really? Ah, vale Es la CV-12 CV-12 lo que tiene Esa arma mata sola De hecho, no sé Como el anti-cheat No te detegra sal Te saca la subeza Y te salta el anti-cheat, tío Eso es muy raro Ah, mierda Tía, vaya Muerte, muerte ¡Uf! ¡No! ¡No respawn! ¡No respawn! ¡Que no respawnen! ¡Que no respawnen! ¡Que no respawnen! ¡Oh! Toma ya, compañero Ahí que no respawnen Bien 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 Este Se la sabe Madre mía Vaya No he sido Que Que jodida salvajada Pero tienen Animalada De partida O sea Flipalo Y el otro también Tiene algo de veterano Mira lo que bien Pero bueno Chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!